La palabra del domingo A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra De la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente Bono ofrenda por evangelización Dios ama al que da con alegría, 2 Corintios 9.7 Con este bono puedes apoyar los 1530 en el AM Nuestro canal en YouTube, Yesúa TV Y además estás apoyando todas las sedes y misiones permanentes Para participar del bono se pide una ofrenda de 30 mil pesos o 10 dólares Lo puedes solicitar a través de nuestra línea telefónica 448 1530 O a través del WhatsApp Poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia A fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario Tengamos de sobra para hacer toda obra buena 2 Corintios 9.8 Comienza Lucas con un proemio donde explica o da pormenores de su trabajo Luego abre la primera parte que es lo referente a la concepción, nacimiento y manifestación de Jesús En el trasfondo de los hechos correspondientes de Juan Bautista Luego toma ya como base el hilo de Marcos, el hilo histórico de Marcos Y empieza a contar la preparación del ministerio de Jesús Habla de Juan, de su predicación, de su llamamiento a la conversión Y luego inserta allí después de una notica que anticipa de alguna forma La desaparición de Juan Bautista Habla del bautismo de Jesús Inserta también la genealogía de Jesús De una fuente diferente de la que proviene la que está en Mateo 1 Y termina con las tentaciones de Jesús Donde ahí sí utiliza una fuente Digamos la misma fuente que utiliza Mateo en el capítulo 4 Para el episodio de las tentaciones Ese ordenamiento, actividad de Juan Bautista Bautismo de Jesús, tentaciones de Jesús Lo toma Lucas exactamente del ordenamiento de Marcos Y coincide también con el ordenamiento que trae el evangelista Mateo Que para ambos, Mateo y Lucas Marcos es pues la guía La guía indiscutible de sus evangelios Una vez terminada la preparación del ministerio de Jesús Lucas empieza en 4.14 A contar la actividad de Jesús Cuyo comienzo fue en Galilea Según Lucas en Nazaret Y luego a través de toda la tierra de los judíos Eso se extiende de 4.14 a 9.50 El ordenamiento de Marcos está detrás Casi en cada detalle del ordenamiento lucano Aunque Lucas inserta un bloque con materiales de otras fuentes En 6.20 a 8.3 Y luego inserta o suprime del evangelio de Marcos Un bloque completo Que es lo que correspondería a Marcos 6.45 a 8.26 De todo eso hablamos largamente en muchos programas Luego comenzamos la cuarta parte del evangelio lucano Que es la marcha a Jerusalén En esa estamos Lucas organiza una gran marcha a Jerusalén Y para llenar, digámoslo así, esa marcha Entonces utiliza materiales de fuentes distintas a Marcos Tan solo de vez en cuando Como lo haremos notar cuando llegue el momento Lucas recuerda algunas cosas que están en Marcos Aunque aún cosas que suprimió de Marcos En la gran omisión de la que les hablé Les acabé de hablar En todo caso Lucas organiza esa marcha Como un artista hace con cristalitos de colores Un mosaico Utiliza elementos, los va uniendo unos con otros Para formar la figura de esa solemne marcha de Jesús a Jerusalén Estudiamos ya la primera parte Estamos en la primera parte de la marcha Y llegamos a una segunda sección de la marcha Donde Lucas desarrolla el tema de la oración Es Lucas 11.1 a 11.1 a 13 El tema allí es la oración Elementos sobre ese tema Los agrupa Lucas aquí Los toma de Q Es decir, la misma fuente que tienen común con Mateo Y también un pedacito Del cual hablaremos en este programa más adelante O al menos intentaremos comenzar a hablar de él Lo toma de su fuente propia L El primer elemento de este tema de la oración en Lucas 11.1 a 4 Es la oración de Jesús El que nosotros solemos llamar el Padre Nuestro Por la forma como se comienza esa oración en Mateo En Mateo se comienza Pater, Imón, Padre Nuestro que estás en el cielo Como vimos en Lucas Se comienza simplemente con el vocativo Con la interpelación Pater, Padre simplemente Que como les expliqué Reproduce la voz mismísima de Jesús Abá, que significa papito, papá En Arameo De esa manera Jesús pues expresa su íntima Su íntima posición frente a Dios Es uno de los puntos claves Para acercarnos diría yo O para que los cristianos después de Pascua Se acercaran a la intuición Del profundo misterio de la raíz divina de Jesús Comienza la oración de Jesús Con dos deseos Ya los hemos estudiado En las conferencias O en las clases pasadas por la emisora Deseos los llamamos Porque no son propiamente Peticiones a Dios Sino deseos Desea o desea Jesús O pone en labios de los suyos Que en primer lugar Que Dios santifique su nombre Y que haga venir su reino No lo dice con imperativos Es decir Santifica tu nombre No, sino que sea santificado tu nombre Y luego el segundo Ahí sí con un imperativo Pero con un verbo intransitivo Como es venir Que no suena pues a una orden Directa dada a Dios Que venga tu reino Dice Estos dos Ya los explicamos El punto central De esos dos deseos Pues Con que O de Jesús Con que Jesús pone en los labios De los suyos De sus discípulos Y de todos los cristianos Es por tanto que Dios Como les expliqué Reivindique Reivindique Y muestre claramente Ante Ante nosotros Y ante el mundo Su condición de Dios Santifica tu nombre Es decir Que tu nombre sea santificado Que salgas por los fueros Tú De tu divinidad Tú eres el único Dios Tu nombre ha sido profanado Muestra por tanto Concretamente Santificando tu nombre Que tú eres el único Dios Trascendente Y precisamente Esa trascendencia divina Se ejercerá plenamente O aparecerá plenamente Cuando el reinado de Dios Venga al mundo Y esos son los dos primeros Las dos primeras O los dos primeros deseos De las cinco De los cinco elementos Que consta La versión lucana De la oración de Jesús Les había dicho yo Que en Mateo La oración de Jesús Tiene siete elementos Primero Los tres deseos En Mateo Son tres Porque se añade A los dos que están en Lucas Se añade Un tercero Que es Sea hecha tu voluntad En el cielo Y así también Sobre la tierra Así reza El tenor De la petición En Mateo En Lucas Esa petición No está Se ve que La fuente original Q Probablemente No tenía Esa tercera petición Sino que Esa petición Entró En la oración De Jesús A partir de otras Palabras de Jesús Y se completó Pues El tercer deseo Después de estos Dos deseos De Lucas Tres en Mateo Ahí si vienen Las tres peticiones Las tres peticiones Con esas tres peticiones Se completan Los cinco elementos De la oración En Lucas Y con esas tres peticiones A la cual Mateo añade Una otra O una cuarta Se completan Pues los siete elementos De la oración En Mateo Después de que El discípulo Pues Tomando en sus labios Las palabras de Jesús Le ha expresado A Dios Con sumo Respeto Y acatamiento Que Santifique su nombre Que Haga venir su reino Y se lo ha expresado Digamos en forma pasiva Es decir Sea santificado Tu nombre Como para no crear La impresión De que El creyente Le da órdenes A Dios O al menos Para no crear La impresión De que El creyente Pueda pensar Que Dios No hace lo suficiente Por sí mismo Vienen ya Tres peticiones Propiamente dichas Ya el creyente Guiado por Jesús Toman sus labios Imperativos Para pedirle a Dios El primero es El pan El segundo es El perdón Y el tercero Se refiere A no caer O a no ser Introducidos En la tentación Ahí están Las tres peticiones Del texto lucano A esas tres Como les dije Mateo añade Una cuarta Una cuarta Que aparece Digamos Como antítesis De la Tercera petición Que es negativa No nos Introduzcas En tentación Y Mateo Añade como antítesis Sino Libranos Del maligno En Lucas No está Esa antítesis En Lucas Simplemente Termina la oración Con la frase Que idéntica A la de Mateo Y no Nos introduzcas En tentación De modo que son Las tres peticiones El pan La tentación Y ser librados Perdón El pan El perdón Y ser librados De la tentación Mientras que En los dos deseos Iniciales El texto Básico De la fuente De Mateo Y Lucas Se conserva Exactamente Igual A los de la fuente Los dos evangelistas Mateo y Lucas No le cambian Ni una letra Siquiera A esos dos deseos Ambos Los expresan Tal como estaba En su fuente El primero Sea santificado Tu nombre Agiatito Tonomasu Así se dice en griego Y así aparece Exactamente En Mateo y Lucas Y el segundo es El feto y vasiliasu Así aparece en Mateo Y exactamente Así aparece en Lucas Es decir En los dos deseos Lucas y Mateo Coinciden plenamente Con su fuente En la primera petición De la segunda parte De la oración La petición Por el pan Ahí sí Varía bastante El tenor En Mateo y Lucas Fíjense como dice en Lucas En griego se lee así Ton arton y monton Y piusion Didu Y minto Catimeran Traduce El pan de nosotros El necesario Danoslo Todos los días O danoslo Cada día En cambio En Mateo dice así Ton arton y monton Y piusion Dos y min Cimeron La primera parte Es igual Ton arton y monton El pan de nosotros Tanto en Mateo Como en Lucas Ton y piusion El necesario Ahora les explico Un poco Esa extraña palabra Griega Epiusios En fin Esa primera parte Coincide exactamente Coincide exactamente En Mateo y Lucas La segunda parte Varía En Lucas dice Danoslo Cada día Didu y min To Catimeran Y en Mateo Y en Mateo dice Dos y min Tu Cimeron Cimeron Danoslo Hoy Fíjense En castellano No es Es muy complicado Traducir En forma diferente Los dos imperativos Del verbo dar Que utiliza aquí Que se utilizan En Mateo y Lucas En Lucas Se utiliza El imperativo presente Y en Mateo El imperativo auristo Creo que esto A muchos de ustedes Que me están escuchando Debe sonar A lengua china ¿Por qué? Porque en castellano No tenemos Esa diferenciación De tiempos Y de modos De matices Verbales Que tiene por ejemplo La lengua griega No lo tenemos Nosotros decimos Simplemente Danos O da Da tal cosa O dale tal cosa Da 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 es imperativo singular Del verbo dar En cambio Fíjense en griego Hay Tres imperativos En la voz activa El imperativo del presente El imperativo del pasado O del auristo Y el imperativo del perfecto Con los tres imperativos Se expresan diferentes matices Del dar Danos en presente Significa que Que se mantenga dando Mantente dándonos El pan cada día Es lo que significa La frase lucana Didu y min Tocatimeran Mantente Dándonos El pan Necesario Cada día Cotocatimeran En cambio En Mateo dice Dos y min Danos simplemente Es decir Danos lo de una vez No El imperativo del pasado El auristo Que se llama en griego Indica una acción puntual Instantánea En cambio El imperativo del presente Indica una acción continuada Una acción repetida Mantente Dándonos Cada día El pan Nuestro Necesario Así Habría que traducir Lucas En cambio En Mateo es El pan Nuestro es necesario Danoslo hoy Simerón De una vez Hoy Se pide Por el hoy Hoy Y se usa el imperativo Del auristo Es decir Danoslo De una vez Hoy El pan Nuestro necesario En cambio En la versión lucana De la oración Que naturalmente Claramente Es secundaria Es decir Es probablemente Lucas el que cambia El tenor original Que es el que se conserva En Mateo Ya no se piensa Simplemente en el hoy En el momento presente Sino que se presenta En el diario vivir Es decir Danoslo hoy Cada día Es decir Hoy y mañana Y pasado mañana Mientras estemos aquí Pues en la tierra Mantente Padre Dándonos el pan Que necesitamos Tom Epiusion La versión lucana Que lee así Es por tanto Secundaria La versión de Mateo Es más original Y cuando uno Amables oyentes Deduce pues Del tenor De ambas frases En Mateo Y en Lucas Que la versión de Mateo Es la más original Alcanza uno A comprender un poco La figura concreta Del Jesús terreno De Real Jesus Como lo llaman A veces Los norteamericanos En un seminario Que ellos han Formado Para estudiar Estas cosas De Jesús Y eso Seminar Lo llaman Fíjense Jesús Jesús era un hombre Digamos Que con su grupo Vivía Vivía En manos De Dios No se preocupaba Ni del ayer Ni del mañana Hay que vivir El hoy El hoy Y por eso Entonces Hoy No tenía que tener El ser humano Preocupaciones Por la vida Ni por el alimento Ni por el vestido Porque para hoy Dios garantizaba La vida El alimento Y el vestido Lo que ocurra mañana Dejémoslo a sus manos Que podríamos Yo empleo Para comentar Este rasgo De la existencia Terrena de Jesús Una frase Que corresponde A un uso nuestro Español Muy socorrido Vivía Jesús A la buena De Dios Jesús y los suyos Vivían A la buena De Dios Es decir Lo que Dios Vaya presentando Eso Lo asumimos Y para el momento Presente Para el hoy Como dice Mateo Simerón Y como seguramente Dijo Jesús Dios garantiza Dios está Dios acompaña Lucas Abre el horizonte Un poco más allá Y convierte El hoy de Mateo En Toca Cimeran Es decir En cada día Es decir Hoy Mañana Pasado mañana Todos los días Y por eso entonces En lugar de decir Danoslo hoy Dice Lucas O pone Lucas La mantente Dándonos El pan necesario Cada día Y aquí si llegamos A un adjetivo Ton epiusion Se dice en griego Lo usan Mateo y Lucas Por tanto Lo leyeron En la fuente Q Es un adjetivo Prácticamente Inexistente En la lengua griega De ese tiempo Aún en el siglo Tercero Por ejemplo Un autor Cristiano De habla griega Orígenes Reconoce Que él nunca 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 Fuera De los textos Cristianos Del padre Nuestro Ha oído Ese adjetivo En boca De ninguno De ninguna persona Que hablara griego ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó El cristianismo? Probablemente lo sacó De la expresión aramea Que utilizó Jesús Crearon Los traductores Cristianos De la palabra De Jesús Crearon Un adjetivo Que en griego No se usaba Para Para decir Pues Que Que O para pedirle a Dios Que nos diera El pan Epiusion El pan Que necesitamos El pan Indispensable No habría que traducir Como hacen algunos El pan del mañana Porque El verbo El verbo Epi Epine En griego Podría traducir también El pan del futuro El pan del otro día Pero no No es el pan Del mañana Sino Sino el pan Necesario Es decir Jesús y los suyos Fíjense Andaban O vivían A la buena de Dios Y con pedirle a Dios Que nos diera O que les diera El pan Que necesitaban Con eso bastaba Dios asiste Al ser humano Hoy Del hoy De los fieles De Dios Responde Dios Enseguida aparece En el versículo cuarto La segunda petición De la segunda parte De la oración de Jesús La petición del perdón También en Mateo Está esa petición El tenor lucano Es un poco diferente Del tenor de Mateo Y yo pienso Que también acá Es Mateo El que conserva Más exactamente El tenor De las palabras De Jesús Es decir El más fiel A la fuente Q De donde Mateo Y Lucas Toman Estas formulaciones En Lucas Se lee así Que haces Que haces Y perdona En Mateo Suena en la forma En la forma Como solemos Nosotros Pronunciarla Y perdónanos Nuestras deudas Como nosotros Perdonamos A O hemos Perdonado Es decir En el pasado A A nuestros Deudores Recuerden A nuestros Deudores A nuestros Deudores Deudas Deudores Así Suena En Mateo Y seguramente Así sonó En boca De Jesús ¿Por qué? Porque en el Arameo del tiempo De Jesús Y en la concepción Teológica Del tiempo De Jesús Los pecados Humanos Son Deudas Que uno Contrae Delante De Dios Delante De Dios Una parábola De Jesús Que trae a Mateo Al final Del capítulo Dieciocho Nos ayuda a entender Este hecho Recuerden Que Jesús Dice Que la acción De Dios El reino De Dios Como se suele Decir Se parece A ese rey A ese rey Que quiso Ajustar cuentas Con sus empleados Y le presentaron Primero Uno que le debía Diez mil talentos Diez mil talentos Y como no tenía Con qué pagarle El rey Entonces lo mandó Dijo Que lo vendieron A él A su mujer A sus hijos Y todo lo que tenía Para que al menos así Pagara algo de la deuda Pero el hombre Se postró Ante el rey Y le pidió Le dijo Yo te pagaré luego Perdón Ayúdame Dame tiempo Y el rey Se compadeció de él Y le perdonó Toda la deuda Fíjense Los pecados Son las deudas Así dice el texto De Mateo Perdonan nuestras deudas Como también nosotros Hemos perdonado A nuestros deudores Así Dice el texto De Mateo Con deudas Y deudores Lucas Queridos Ollentes Para Digamos Para facilitar La comprensión De cristianos De habla griega Para los cuales Él escribe El texto El texto del evangelio Cambia deudas Por pecados Fíjense Así dice Lucas Que Afes Y mintas Amartías Y mon Amartía En griego Es pecado De modo que Originalmente Lucas leyó Deudas Pero cambió Pero cambió En pecados Para que La gente Entendiera Más Al cambiar La palabra Deudas Por pecados Lucas No cambia No afecta El sentido Del texto Dice exactamente Lo que el texto O lo que Jesús Quería decir Pero aclara El texto Para los cristianos De habla griega Para los cuales Pues no era tan sencillo Comprender Que delante de Dios Nuestros pecados Son deudas Le quedamos debiendo Y por tanto Nos puede cobrar Aunque Jesús dice Que finalmente Dios simbolizado En ese rey No nos cobra Esa es la maravilla Del perdón de Dios Que no nos cobra nada A una deuda impagable Como la que tenía ese empleado El rey se la perdonó Totalmente Totalmente Y lo que luego hace el rey No es que cuando Cuando Manda Poner preso A ese empleado No lo hace Para cobrarle La deuda que le tenía Porque ya se la había perdonado Sino para cobrarle El hecho de que Él no le quiso Perdonar a un compañero Una pequeña deuda Que ese compañero Tenía con él Así es la parábola De Jesús En Mateo Capítulo 18 Lucas pues Varía El tenor Y cambia Deudas sin pecados Así dice Mateo Así dice Perdón Lucas Que haces Y perdona Y min A nosotros Tas Jamartías Y mon Las deudas O los pecados De nosotros Ahí está la petición Que Dios pues nos perdone Se usa aquí De nuevo vuelvo A la diferencia A la diferencia entre Del ahoristo Y el presente El imperativo Que se usa aquí Es aves Que es imperativo Ahoristo Del verbo Afíene Que significa Perdonar Perdonar Cuando se usa El imperativo Ahoristo Se habla Del perdón Definitivo Y último De Dios Es decir El pensamiento De Jesús Es el juicio Escatológico Cuando Dios Pues nos llame A todos Definitivamente A juicio Que en ese momento Escatológico En el momento final De nuestra vida De nuestra historia Dios Nos perdone En ese momento Y luego entonces Se pone acá Es la única Es la petición Que tiene como una condición Una Una cierta condición Precisamente Para que ese Perdón divino Final Se dé De nuestros pecados Entonces tenemos Que nosotros Que cumplir un requisito ¿Cuál es el requisito? Que gar afti Afiyomen Panti O filonti Imin Pues así Es decir Literalmente En Lucas se dice En efecto También nosotros Estamos perdonando A todo el que nos debe algo A todo deudor De nosotros Así dice Fíjense que aquí Lucas En la segunda parte De esta De esta segunda petición Vuelve Al verbo de ver Al de las deudas Suprimió La palabra deuda En la primera parte De la petición Y la conservó En la segunda En la segunda Se ve que la palabra deuda Era la que estaba Originalmente En todo el versículo En Mateo Aparece exactamente En los dos puntos Y perdonan Nuestras deudas Como también nosotros Hemos perdonado A nuestros deudores Aquí Lucas Añade Al decir Lucas En lugar del pasado En lugar del pasado Hemos perdonado Nuestros deudores Hemos perdonado Afíkamen En griego Escribe en presente Afíomen Estamos perdonando A todo deudor Para nosotros Estamos perdonando Es decir De nuevo Lucas aplica Al presente La oración de Jesús Así como lo aplicó En la primera En la primera Petición Danos O mantente Dándonos Cada día El pan nuestro Necesario Aquí Entonces Fíjense La condición De que Dios En el último juicio Nos perdone Los pecados Es que nosotros Nos mantenemos En la vida Perdonando A todo Deudor De nosotros A todo Pantí Ese todo Lo utiliza Lucas Digamos Incansablemente En su evangelio El adjetivo Todo Toda En fin Todos Todas Lo introduce Lucas Aquí y allá A lo largo de su obra Aquí lo introduce En Mateo No está Pues bien Creo que ya ustedes Entienden La condición Para que Dios En el juicio final Tanto de la historia Como de nuestra vida Nos perdone Lo que le debemos Nos perdone Nuestros pecados Es que nosotros Vivimos en la vida Perdonando Continuamente A fíjomen Estamos perdonando A todos Los que nos deben algo Cuando yo leo esto Amables oyentes Les reconozco Que me estremezco Un poquito Porque yo personalmente No he podido Aprender a perdonar A todos Los que nos deben algo A todos Ese todos Lo enfatizo yo Yo perdono fácilmente A algunos Pero hay otros Que me da mucha dificultad Y finalmente No he logrado Como perdonarles Del todo Por eso Yo aquí Delante de ustedes Por esta emisora Públicamente Me confieso Como incapaz De Hasta ahora Pues no he logrado Por eso Será que Dios Me da más tiempo En la vida Para que con el Paso del tiempo Yo logre hacer realidad En mi propia persona Esto que aquí Jesús pone En nuestros labios E interpreta Lucas Mantenernos Perdonando A todos Los que nos deben algo A todos Los que nos han ofendido A todos Los que nos han perjudicado A todos Los que nos han pisoteado A todos Los que nos han escupido Difícil Para mí Es muy complicado Me imagino que para ustedes También Y finalmente La última petición La única petición Negativa ¿Por qué digo negativa? Porque empieza con un no Que mi Isinenquísimas Ispirasmón Dice el texto lucano Y exactamente igual Dice el texto de Mateo En esta última petición Pues coinciden En el tenor Mateo y Lucas Se ve que los dos Leyeron en su fuente Q La fuente Q Les expliqué ya Que era eso Leyeron exactamente Estas palabras Que mi Isinenquís Y más Ispirasmón Y no nos introduzcas No nos metas Ispirasmón En tentación En tentación Es negativa No nos metas Las otras dos eran positivas Danos O mantente dándonos El pan Necesario Perdónanos Nuestros pecados O nuestras deudas Fíjense Positivas En cambio En cambio Esta es negativa Que mi Isinenquís Y más Ispirasmón Eso lo leyó Tal cual Mateo en Q Y Lucas en Q Mateo como les expliqué Le añade a esa A esa tercera petición Una cuarta En sentido antitético Sino Líbranos Del maligno Ala Rize Y más A po Tu Ponirú Así dice el texto De Mateo En Lucas Esa última petición La cuarta En sentido antitético Con la tercera Que está en Mateo En Lucas No aparece Se ve Que en Mateo Sea el evangelista mismo O más probablemente La comunidad de Mateo Le añadió Esa cuarta petición A la Tercera petición Del texto Original De Q En círculos Judeocristianos De los comienzos Amables oyentes Parece que esta petición Presentaba dificultades Porque Aparece Dios Como tentador No nos introduzcas En tentación No nos metas En tentación Como tentador Por eso en la carta De Santiago Creo por allá En el capítulo Segundo Tercero Se dice Que Dios No tienta a nadie Que Dios No es tentador Sin embargo Aquí Indudablemente Indudablemente Esta petición Proviene O aparece Como palabra De Jesús Y no solamente Como palabra De Jesús Dicha en algún momento Sino como palabra De Jesús Puesta por él En nuestros labios No nos metas A nosotros En tentación Probablemente La 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 comprensión De Jesús En En cuanto A esta Tentación Era La tentación Digamos Final La que nos Aparta Finalmente De Dios Pirasmós Pirasmós El verbo La forma Verbal Que se Que se utiliza Tanto en Mateo Como en Lucas Que coinciden En el tenor Es la del subjuntivo Aoristo Del griego Que indica Que indica una acción Puntual Y definitiva Que mi Isinenquis Isinenquis Es forma De oristo Por tanto Se refiere Probablemente A la tentación Final Escatológica Por la cual Entonces nosotros Nos apertamos De Dios Es decir Le pedimos A Dios Digámoslo así Para obviar La dificultad Que presenta La carta De Santiago Que no nos Deje meter En una situación En la cual Finalmente Nosotros optemos Contra él Que nos apartemos De él Y que de esa manera Frustremos Nuestro destino eterno Esa es Yo pienso Que ese es El sentido De esta Última petición Que aparece en Q Y que toman Mateo y Lucas Cada cual pues En su obra Que mi Isinenquis Y más Ispirasmón No nos dejes Señor Meter No nos metas Dice exactamente El texto En una situación Que finalmente Nos traiga A nosotros La frustración De nuestro destino eterno Que nos aparte Definitivamente De ti Una referencia A un episodio Del evangelio Que aparece ya En Marcos Y Mateo y Lucas En alguna forma Pues se basan O reproducen El texto de Marcos Jesús en Getsemaní Cuando finalmente En medio de la tristeza Y la angustia Ante la inminencia De la muerte Jesús entonces Ora al Padre Para que si es posible Lo libre De esa hora Aparte De sus labios El cáliz Del dolor Ese trago amargo Por el cual Tendrá que pasar Y luego Y luego va Y luego va a los discípulos Y los encuentran Dormidos La escena Es muy sugestiva Sobre todo En Marcos Y en Mateo Porque Jesús A los discípulos A los discípulos Velad Y orad Para no entrar En tentación Para no entrar En tentación La palabra Pirasmus Es la misma En Getsemaní Y aquí En Pirasmus Y se une Pirasmus A la oración Fíjense que aquí La palabra Tentación Aparece como Culminación De la oración De Jesús Es decir Uno tiene que Mantenerse En oración Pendiente De Dios Finalmente Para que Para que En el momento De la prueba Definitiva En el momento En que a uno Digamos La fe Se le dificulte La adhesión A Dios Se le obnubile Le vengan A uno Quizá Deseos De echarse Atrás De no Seguir Adelante Para que En ese momento Manteniéndose En una oración Sea uno Capaz De perseverar De perseverar De mantenerse Firme De no cejar En el empeño Y de esa manera No frustrar Uno En ese momento Decisivo Su destino Eterno Delante de Dios Les había dicho yo Que en esta En esta Gran sección En esta Gran tercera Cuarta parte Del Evangelio Lucano La marcha Jerusalén Lucas va Construyendo Como un Mosaico La primera Sección Va de Que construyó Lucas Va de 951 Al final Del capítulo Décimo Y luego La segunda Sección Tiene el tema De la oración En esa Estamos Comienza Con la oración De Jesús Que Lucas Toma de Q En Mateo También Aparece Esa oración De Jesús En un punto Diferente Del contexto A este Que tiene Lucas Mateo Pone la oración De Jesús Del Padre Nuestro En todo El centro Del sermón De la montaña Lucas No lo encuentra No encuentra La oración De Jesús En el sermón De la montaña Por tanto Es Mateo Quien lo pone En el sermón De la montaña Lucas lo pone En otro punto Distinto Del sermón De la montaña Que en Lucas Es como estudiamos El sermón De la llanura Pero tanto Mateo Como Lucas Fíjense Aunque ponen En la oración De Jesús En un punto Diferente Del contexto Digamos Conservan O mantienen Indicios De que encontraron La oración De Jesús En el mismo Punto En Q Fíjense Lucas Lo trae En el capítulo 11 Y después Siguiendo El tema De la oración Lucas trae En los versículos 5 A A 10 Si Del 5 Al 8 Perdón Trae Una especie De parábola En forma De pregunta Que proviene De la fuente L Enseguida Trae una exhortación La fuente L Que no está Que no tiene Paralelo En Mateo Luego trae Una exhortación De Jesús La oración Que aparece En Mateo Es Lucas 11 9 Y 10 Eso aparece En Mateo En Mateo Después Del Padre Nuestro En el Sermón De la Montaña Aparece En Mateo Capítulo Séptimo Versículos 7 A 11 La oración De Jesús Del Padre Nuestro Está en Mateo En el Sermón De la Montaña Capítulo 6 9 A 15 6 9 A 15 Luego Lucas Sigue Con otras Mateo Sigue Con otras Cosas Y luego Apunta Esta exhortación De Jesús Es decir Tanto en Mateo Como en Lucas Se encuentran Indicios Que le permiten Al investigador Reconstruir A partir de Mateo Y Lucas Aunque ponen Las cosas En puntos Diferentes De su contexto Sin embargo Reencontrar O reconstruir El contexto De la fuente Que uno Y otro Independientemente El uno Del otro Utilizar Pues bien El primer Elemento Que trae Mateo Después del Sermón De la Montaña Viene De una Fuente Distinta Q No está En Mateo Es Lucas 11 5 A 5 A 8 Es una Parábola En forma De pregunta Yo les voy A leer El texto De El texto Lucano Y luego Empezamos Hoy a analizarlo Creo que no Tendremos tiempo En el programa De hoy De analizarlo Completamente Entonces la Próxima Semana Continuaremos Pero leamos Por ahora El texto Lucano Dice Así Yo lo voy A leer En castellano Basado Pues obteniendo Frente a mis ojos El texto Original griego Por eso Va a sonar Un poco Extraño Yo creo Que los que Escuchan Habitualmente Mis programas Saben Que En las traducciones Mías Yo me baso Digamos Lo más Fielmente Posible En el tenor Griego Que tengo Frente a mis ojos Y aunque sea Un poco Difícil Digamos Captarlo En castellano Sin embargo Me sirve a mí Para explicarles Luego El significado Preciso De cada palabra De cada término De cada giro Dice así Lucas 11 5 Que Y dijo A ellos Ese A ellos Es nítidamente Lucar Lucas es el único Autor del Nuevo Testamento Al menos De los Evangelios Que emplea Después del verbo Decir La preposición Pros Y el pronombre Los demás Autores Dicen Y les dijo Que Y diría Así escribiría Digamos Marcos Mateo En cambio Lucas De cuenta Propia Escribe Que Y dijo A ellos Y empieza Entonces La parábola En forma De pregunta Hay muchas Parábolas En forma De pregunta En Lucas Y también En 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 Otro De los Evangelistas Fíjense Dice Quien de vosotros Tendrá Un amigo Y viene O viene Proshafton A el Mesonictiu A medianoche Y le diga Amigo Eh Préstame Tres Panes Por Pues Un amigo Mío Eh Llegó Del camino A mí Y no tengo Que Presentarle O que darle Que ponerle En la mesa Literalmente Y el otro Desde adentro Respondiendo Le diga No me molestes O no me No me No me No me No me No me hagas molestias Ya la puerta está cerrada Y los niños Míos Conmigo En la cama Están No puedo Habiéndome Levantado Dártelos Os digo Que Si no Se los dará A él Habiéndose Levantado Por ser El Amigo De él Al menos Para que Eh A ver Diaguetin Por la Por la Por la Por la Importunidad De él Habiéndose Levantado Le dará A él Cuantos Necesite Esa es la parábola Yo no sé si ustedes De esta traducción Que yo acabo de dar Tan apegada Al texto griego Ustedes Entendieron Pero el sentido Es el siguiente Eh Es una pregunta Que 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 hace Jesús Para que la gente Entienda su mensaje Se trata De la relación Que hay Entre dos amigos El uno Pues son vecinos Entonces Eh Eh El vecino Llega Donde El amigo suyo Que vive puesto En la casa del lado A medianoche Toca la puerta Y lo llama Desde afuera Le dice Amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío Llegó De viaje Y Y Y Llegó a mi casa A esta hora Y yo no tengo comida Para darle Préstame tres panes Le pide eso Entonces Desde dentro El otro Le contesta Pero como así No me molestes Ya la puerta Está cerrada Mis niños y yo Estamos acostados No me voy a levantar No puedo levantarme Para dártelos Pero si el otro Sigue molestando Sigue en la puerta Tocando y llamando Entonces El amigo El amigo Se levanta Y se los da No porque es amigo de él Sino precisamente Para que lo deje dormir Para que no lo moleste más Es decir No lo hace No le da Lo que le está pidiendo Porque sea amigo Sino al menos Para que Para que no Lo moleste más Ustedes ven Esa es la La parábola de Jesús En el fondo pues Se trata de tres personas A las cuales se les da El título O el nombre de Filos Filos en griego Significa amigo El verbo Filín Filín significa amar Filín en griego Amar Y ahí viene por ejemplo Filomena Algunos dicen que la palabra Con el nombre de mujer Filomena Es un nombre muy feo Pero fíjense Filomena en griego Significa amada Amada Filomena Es como Amada Hay mujeres que Se llaman amada En castellano O amanda Amada en castellano Viene del participio pasivo Del latín Amata Amada Y amanda Es del participio pasivo Del latín Presente Que significa La que debe ser amada La que merece amor Amanda Amanda son por tanto Las que merecen amor Y amadas Son las que uno ama En griego Filomeni Significa la amada La amada Filos Es amigo Amar Filín Pues bien Se llama Se emplea la palabra Amigo Amigo para tres personas Primero Para el que vive Y el que está acostado Durmiendo Con sus niños Amigo El que está en la casa vecina Y va a pedirle Tres panes Tres panes prestados O panes prestados Para darle A otro amigo De él Que llegó De viaje Y que él No puede atender Porque no tiene comida Fíjense Tres veces Se usa la palabra Amigo Para tres personas Distintas Por tanto Fíjense Toda esta Especie de parábola Se Se expresa En el marco De la amistad La parábola Se expresa En una pregunta Quien de vosotros Tendrá un amigo Fíjense La parábola No es probablemente O el Digamos La intención Original De esta De esta comparación Que usa Jesús No es Digamos Como dicen Algunos comentadores Entre ellos Fitzmaier Uno que yo leo Con mucho gusto Y que me sirvió Bastante Para escribir Mi comentario De Lucas No es Exhortar A A mantenerse Uno firme En la petición Es decir El sentido De esto No es que Uno Pida y pida Aunque no lo atiendan Porque finalmente Si uno pide Y pide Y pide De lo puro Canzón Que se vuelve Finalmente Lo atienden No ese es el sentido Eso está aquí Claro está En este cuento Pero La intención No es esa No es que uno Pida y pida En este caso Pues naturalmente A Dios Porque finalmente Aunque al principio No lo quieran atender Y le digan No me moleste Déjeme dormir Váyase de aquí Estamos acostados No Pero si uno sigue Y sigue pidiendo Entonces finalmente Al menos para que No siga molestando Uno Entonces lo atienden La intención Original no es esa Porque fíjense La pregunta se dirige Dis eximon Exifilon ¿Quién de vosotros Tendrá un amigo? Es decir Se dirige No Es decir La pregunta No El que cuenta Esto que es Jesús No quiere que uno Se compare Con la persona Que va a pedir Al otro Sino con la persona Al cual A la cual El otro Le pidió ¿Quién de vosotros Tendrá un amigo Y va a él A medianoche Y le diga Amigo Préstame Tres panes Pues un amigo Llegó De camino Y a mí Y no Tengo Que ponerle Fíjense La pregunta Por tanto A uno Jesús quiere Que uno se compare No con el amigo Que va a pedirle Al vecino Tres panes A medianoche Sino Con la persona Que está en su casa Acostada durmiendo A la cual va El otro A pedirle Por eso Fíjense El sentido Digamos Profundo De esta historia No es tanto No es tanto Inculcarle A uno Que se mantenga Pidiendo Que no descanse De pedir Implícitamente Claro está Por la Por el punto En que lo pone Lucas Y por lo que Sigue después Ese sentido Se infiere Pero no es Directamente El sentido De la palabra De Jesús Jesús quiere Con esta Con esta Pregunta Y con esta Parábola Más bien Que uno A partir Del caso De uno mismo Comprenda Cómo es Dios Cómo es Dios Dios es así Dios es como Ese amigo Que está ya En casa Durmiendo Con sus hijos Y el otro Va a molestarlo Y finalmente Lo atiende Lo atiende Lo atiende Si no porque El otro Sea amigo de él Al menos Para que lo deje dormir Para que no lo moleste más Es decir Lo que Jesús Quiere mostrar acá Es la inconmensurable Bondad O voluntad De Dios Que finalmente Pase lo que pase Lo atiende a uno Si no lo atiende Porque lo quiere atender Y porque lo considera Uno su amigo Al menos lo atiende Para Digámoslo así Para deshacerse De uno No me moleste más Tome Y yo creo que podía terminar La semana entrante Consigo con esta explicación Podría terminar Esta historia O esta explicación Con un cuento Que me contaron Hace mucho tiempo Un chiste De dos señores Que se encontraron En el santuario De San Judas Por allá en Castilla Debo ser Y el uno Era muy rico Mucho mucho Y el otro Era un pobre Pues deshacerado Que no tenía nada Y se encontraron allá Rezándole a San Judas En el santuario Y le decía Pues el rico Ay San Judas Bendito Dame otra finquita Porque las 44 Que tengo Parecida a las de macaco Ya no me alcanzan Para la plata Que quiero conseguir Dame otro Otro carrito Porque es que ya Los 194 Que tengo Y así pues Una exageración Le pedía Y le pedía A San Judas Este hombre Y al lado de él Estaba pues el pobre Desheredado También allá Todo compungido Y humilde Mirando para el suelo Y le pedía A San Judas Ay San Judas Dame unos centavitos Unos dos mil pesitos Para ir a desayunar Porque estoy muerto De hambre Y apenas el rico Escucha pues al otro Pidiendo eso Le dice Vea Tome los dos mil pesos Y no me distraiga A San Judas La intención Original De esta historia No es tanto Que nosotros Le insistamos Y le insistamos A Dios Porque finalmente Dios nos va a atender Sino mostrar En esta historia Como es Dios Aunque Tenemos que tener La seguridad De que De que Dios Si no nos atiende Como este amigo Si no Porque No nos atiende Por ser amigo nuestro Al menos Para quitarse de encima Esa pedidera Nos va a atender En el fondo Pues es una Una La intención De Jesús Es teológica Es realzar En una forma Un poco extraña Ciertamente Realzar La imagen De Dios Bono Ofrenda Proevangelización Dios ama Al que da Con alegría Segunda De Corintios 9 7 Con este bono Puedes apoyar Los 1530 En el AM Nuestro canal En YouTube Yesua TV Y además Estás apoyando Todas las sedes Y misiones Y misiones Permanentes Para participar Del bono Se pide una ofrenda De 30 mil pesos O 10 dólares Lo puedes solicitar A través de nuestra Línea telefónica 448 1530 O a través Del whatsapp Más 1 954 544 0598 Poderoso es Dios Para colmarlos De toda gracia A fin de que Teniendo Siempre Y en todo Lo necesario Tengamos de sobra Para hacer Toda obra buena Segunda Corintios 9 8 Música